En el caso de la jornada traemos que mujeres de zonas pobres son extorsionadas sexualmente por piperos a cambio de agua aquí en la Ciudad de México. ¿Tiene alguna información sobre este asunto? Sí, lo leí en la mañana, no tenía información sobre ello, pues que se investigue. El agua es un derecho y si se están dando casos así, pues debe atenderse. Entonces, primero que se investigue para ver si es que está ocurriendo realmente esta situación y pues ahí con la jefa de gobierno que se tomen cartas en el asunto. Clara es una mujer muy sensible y estoy segura que lo va a atender. Gracias.